Cuba permitirá la fundación de cooperativas privadas en las esferas de traducción, informática y contabilidad. En general se podrá adoptar esta forma de asociación en 47 campos. La iniciativa está en línea con la reciente aprobación de una ley destinada a extender el sector privado para combatir la crisis que vive el país. En la primera fase experimental se tiene previsto crear más de 200 cooperativas. Más tarde se podría permitir esta forma de gestión en tales esferas como el transporte, los servicios personales y domésticos. La analista Sandino Asturias resalta que a pesar de todas las medidas de renovación que emprende Cuba, no se ve ningún alivio del embargo económico que mantiene Estados Unidos sobre la isla. Cuba está afrontando las medidas económicas que requiere a partir de ir progresivamente avanzando en estas reformas económicas. Es muy importante que lo están haciendo gradualmente, esto es importante. Esto se va a ir incrementando en la medida que el país evalúe y se adecue a estas nuevas condiciones económicas que necesita el país, pero además que el gobierno está facilitando, facilita con préstamos, facilita la organización de este tipo de procesos y definitivamente esto va a tener un beneficio nacional al corto y mediano plazo. Lamentablemente, efectivamente, Cuba sufre un embargo que tiene la repulsa mundial y ya es hora de empezar a cambiar la política frente a Cuba. No se ve en el horizonte una modificación de esta política por parte de Estados Unidos, a pesar de que evidentemente Cuba está tomando medidas económicas muy importantes que van de alguna manera desarrollando procesos que podrían significar un acercamiento a otros sectores de la economía del mundo.